Por fin estamos en la semana tan anhelada donde todo pensionado para el bienestar de las personas adultas mayores, pensionados para el bienestar de las personas con discapacidad, así como para el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, recibirán su apoyo económico directamente sin cargos ni comisiones en su tarjeta Bienestar. Con la primera letra del primer apellido podrá saber la fecha, el día en que estará cobrando su pensión. Este es un aviso para todos los derechohabientes y beneficiarios que cuenten con una tarjeta Bienestar o con alguna tarjeta bancaria de algún otro banco. Este aviso tiene que ser visto y escuchado por todos y cada uno de los pensionados en los 32 estados de la República Mexicana. Si está mirando este aviso el día lunes primero de mayo, martes 2 de mayo, miércoles 3 de mayo, jueves 4 de mayo, viernes 5 de mayo, preste mucha atención, ya que es la semana para que usted por fin puede echar mano al pago del tercer bimestre 2023, mayo-junio. Esta semana se estará depositando a toda tarjeta de todo pensionado 4,800 pesos, 2,950 pesos, 1,600 pesos. Le pido por favor pensionado, si usted ya está listo con su tarjeta bancaria del banco del bienestar, si usted ya hizo el cambio de Banamex al banco del bienestar, así como si ya hizo el cambio de Bancomer al banco del bienestar, por favor hágamelo saber con su manita arriba en este video, para que así podamos saber cuántos pensionados recibirán el pago de esta pensión, sin importar en cuál de los 32 estados de la República se encuentre. Ya que recuerde que no depende del estado donde viva, no depende de en qué banco reciba usted su pensión, de lo que realmente depende que usted reciba la pensión esta semana, es de cuál es la primera letra de su primer apellido. Por esto, si ya tiene todo listo para recibir su pensión, solamente falta que se le libere el depósito, hágamelo saber con su manita arriba en este video. Primero, tengo que informarle que el día de ayer, 30 de abril del 2023, fue el último día para que todo pensionado que recibía su pensión en el banco Bancomer recibiera su tarjeta del banco del bienestar, para poder seguir cobrando el apoyo económico, que tengo que dejarle claro que si usted cobraba en el banco Bancomer y ya recibió su tarjeta bienestar, primero, lo felicito, y segundo, le informo que en esta semana de mayo le van a depositar el bimestre mayo-junio, pero no se lo van a depositar en su nueva tarjeta bienestar. Este bimestre aún lo va a recibir en su tarjeta del banco Bancomer, en su tarjeta nueva de bienestar que le acaban de entregar, se le va a estar depositando a partir del mes de julio, cuando se pague el bimestre julio-agosto 2023. Esto lo dejo muy claro, porque sé que habrán pensionados que lamentablemente no mirarán este video, y por ello, cuando ellos vean que les toca tal día el depósito, lo van a consultar en la nueva tarjeta bienestar que acaban de recibir. Y al no ver el saldo reflejado, se van a asustar, a preocupar, como a desesperar. Pero usted que me está acompañando en este video, no pasará por esta desagradable situación. Por ello, si usted llegó hasta este punto del video, dé manita arriba, para que este humilde servidor esté más tranquilo, de que usted ya está enterado y podrá cobrar su pensión. Lo que le voy a decir a continuación, pensionado, es sumamente delicado. Por ello, para que usted esté completamente seguro de que va a cobrar lo que realmente le corresponde, solo le pide este humilde servidor unos minutos más de su importante tiempo. Si recibió su tarjeta en el mes de enero 2023 y no le han pagado ni un solo bimestre, en este mes de mayo, si es usted adulto mayor, deberá de cobrar $14,400 pesos. Si es persona con discapacidad, $8,850 pesos. Esto porque le estarán depositando como retroactivo enero-febrero, marzo-abril y, por supuesto, el bimestre que le toca, mayo-junio. Ahora, si recibió su tarjeta en febrero 2023 y no le han pagado ni un solo bimestre, si es adulto mayor, deberá de cobrar $9,600 pesos. Si es persona con discapacidad, deberá de cobrar $5,900 pesos. Esto porque le estarán depositando como retroactivo marzo-abril más el bimestre que le toca pagar, mayo-junio. Y por último, si recibió su tarjeta en marzo 2023 y no le han pagado ni un solo bimestre, si es adulto mayor, deberá de cobrar $9,600 pesos. Si es persona con discapacidad, $5,900 pesos, ya que le estarán pagando marzo-abril como retroactivo más el bimestre mayo-junio. En esta situación, como usted recibió su tarjeta en marzo, el primer mes del bimestre, por ello le pagarán como retroactivo marzo-abril. Pero ahora, si usted me dice BitColosal que recibió su tarjeta en el mes de abril, lamento informarle que no le pagarán este retroactivo. Si usted recibió su tarjeta en abril, en este mes de mayo, solamente cobrará un bimestre, mayo-junio. Es decir, si es adulto mayor, cobrará $4,800 y si es persona con discapacidad, $2,950 pesos. Estos son los únicos retroactivos que se harán válidos en este mes de mayo. Si usted cayó en las garras de la mala desinformación que proporcionan otros medios, le aclaro que no se estarán pagando retroactivos o bimestres de años pasados, como del 2021 o del 2022. Le pido por favor, pensionado, que si usted tiene alguna duda o incertidumbre, tenga la confianza de dejarme su duda aquí en la parte de abajo, en los comentarios, acompañada de su manita arriba, para que este humilde servidor en un próximo video le dé respuesta a cada una de sus preguntas. Recuerde, en este mes de mayo es cuando más al pendiente debemos de estar de la información, pero de la información verdadera. Para que de esta manera usted pueda hacer válido cualquier bimestre que se le adeude, pueda hacer válida la entrega de su tarjeta si aún no la recibe. Este video fue breve, pero estoy seguro que le será de gran ayuda. Por ello, le estaría completamente agradecido si me apoya con su manita arriba, y sobre todo, me deja su comentario, ya que me importa mucho conocer su situación, para poder apoyarle tanto como pueda. Me despido, agradeciendo cada minuto que decidió invertir en este video. Espero que me pueda brindar una nueva oportunidad para informarle en un próximo video. Le mando un cordial saludo, espero que se encuentre muy bien. Se despide de usted este humilde y sencillo servidor, Pit Colosal. ¡Chaito!